Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un unboxing. Los encontramos en Amazon, les paso el dato, ahí los compramos. Nos costaron muy económicos, $269 pesos. Estas cajitas sorpresas de dinosaurios. El día de hoy estoy feliz, me acompaña Mayam y Beche. Hola chicos, ¿cómo están? Bien. ¿Les gustan los dinosaurios? Sí. Y precisamente por eso, porque ellos son niños, también les encantan los dinosaurios y pues los invité para que me acompañen y para que pues abramos estas cajas y veamos qué hay. Son sorpresas, ni nosotros sabemos qué hay. Sabemos que son dinosaurios, pero no sabemos cuáles son los que traen. Hace un tiempito hicimos otro video donde abríamos igual otras cajas sorpresas de jurásicas, así que se los dejamos de sugerirse en el video aquí arriba, así que vayan a verlo. Y pues, si ya están listos, pues vamos a empezar. Son dos cajas que tenemos. Muéstrales Bechito para que vayan viendo. Tienen forma como de camión, vean. A simple vista se ve un dinosaurio, el que tiene Beche, en la parte de aquí arribita, sí se puede ver así. Es un alosaurio el que se ve. Y en la caja que tiene Mariam, a ver Mariam, acércasela a nuestros amiguitos para que vean, así de este lado. En la caja que tiene Mariam, así, ándale. Aquí, ¿ya vieron? Se puede ver un Carnotauro. Pero, pues los demás dinosaurios que trae no sabemos cuáles son. Se supone que están, en teoría, en la parte de aquí. Son tres dinosaurios, aparte del que se ve. Y se supone que trae un personaje. Entonces, ¿quién será el personaje? Este es un dinosaurio. Así es. Es un Carnotauro. Este es otro dinosaurio. Así es. Entonces, vamos a abrir las cajitas. Este es el dinosaurio. Así es, dinosaurio. Vamos a abrir las cajitas con mucho cuidado, porque, pues, como ustedes saben, nosotros, además de cuidar el planeta, pues, también somos coleccionistas de juguetes. Entonces, pues, parte de nuestra colección también, pues, cuidamos las cajitas, los empaques. Porque están muy bonitos. Así es. Entonces, vamos abriendo y ahorita les mostramos. Por ahora, a mí me gustan las rocas y el camión y es por eso que es muy fácil de mirar. Oh, sí. Esta caja que vamos a abrir ahorita es de Beche. ¿Verdad? ¡Eh! Y esta caja es la de nosotros. Entonces, vamos a estarles mostrando. Ya le quité ahorita las cintas. Viene muy bien protegido, como para que si están en el súper, la gente luego no los abra. Y listos para ver. Ok. Ah, miren, me faltó una. No, sí, les digo que viene bien protegido. Ahí está. Sí. A ver, muéstrales, Beche. Una, dos, tres. ¡Tarán! ¡Wow! Ok, la sorpresa fue para nosotros porque vienen cerrados. No se ve. Sí trae como que la partecita para que puedan ustedes abrirlos. Pero sí, acá, atrás, pero no se puede abrir desde acá, porque va a ser más acapado. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? ¿Quitamos estas partes o nos vamos directo a la caja? ¿Los quitamos? A ver, con mucho cuidado, a ver. Sí, hay que abrirlos. Así es. De último a la caja. Así es, vamos a abrir. Y la paciencia que me tienen los niños, porque ya saben que los niños luego rompen las cajas. Eso no quiero. Y es exactamente, porque como ellos también son niños que coleccionan, entonces también desde pequeños están aprendiendo a cuidar sus empaques. Entonces, miren, ahora sí, ya se pueden ver los dinosaurios que traen. A ver, muéstralo a la cámara, por favor, Bechito. Vamos a abrir el de Mariam. De todas maneras, ahorita vamos a sacarlos de la caja para que ya puedan verlos con mayor detalle. Aquí estoy abriendo la cajita ya de Mariam. Igual, viene selladita. A ver, dame un segundito, Mariam. Permíteme. Y ahí está. Así, ya les vamos mostrando. Para que vean los dinosaurios que traen. Intenten no romper las cajas, porque son... Exactamente. Y ahora sí vamos a abrir, pero pues ya la caja. A ver. Y ahora sí vamos sacando. Vean, vean, vean. Miren. Está padrísimo. A ver, vamos a ir quitando. Como les comentamos, este es un alosaurio. El que está de color azul. Vean qué bonito está. Está muy bonito, me encanta. Tiene movimiento en la parte de acá. Viene articulado. Al final les vamos a hacer una toma para que vean ya este... ¿Cómo se llaman? Pues todos los dinosaurios que traen. Este es Blue. Es un velociraptor. Este, al ser pequeñito, no bien articulado. Son de plástico suave. A ver, te lo paso de este lado. Ay, está muy grande mi mano. Está muy chiquito. Este es un estegosaurio. Este también viene articulado. Guay, ese me encanta. Aquí está, vean. Para que pueda hacer este movimiento. Para patear a los demás cercanos. Ándale. Todos sus enemigos los patean. Y este pequeñito que está acá es un dimorfodón. Vean, espero que sí se pueda ver bien. Porque realmente sí está pequeñito. Y el personaje que trae esta caja es Owen. Y creo que es raro. Este, o bueno, al menos generalmente vemos los dinosaurios, pero los personajes así de chiquititos. Creo que es raro. Y está padrísimo que los están sacando. De hecho, este está atorado. Aquí está. Cuidado, Mariano. Ahorita vamos a abrir tu cajita. No pasó nada. Y miren, me sigo mostrando. Este igual viene articulado. Tiene movimiento en los brazos y en las piernas. Los dinosaurios me gustan. Es el nuevo de la cueva. ¿Y? Sí, están muy padres. Están muy chiquititos. De esta caja, Beche, ¿cuál es la que más te gustó de los dinosaurios? Es el que me gustó más fue este y este. Y estos. Ok. A mí me gustaron más los dinosaurios. Vamos abriendo la caja de Mariano. O sea, ya tenemos por la vista el carnotauro. Que ahorita les vamos mostrando. A ver, vamos a mostrarlo primero. Bueno, ya quitó uno. Pero vean. Les muestro rápidamente. Este es el carnotauro. Que también viene articulado aquí en la mandíbula. Vean. A ver, les muestro. A ver. El Baryonyx. Que está acá. Este no viene articulado. Pero también está muy bonito. El Trisera Tops. Que está un poco bien articulado. ¿O sí? No, no viene. Y nos falta uno. Acá está. Uno chiquitito. Acá está. Este es un listosaurus. Está muy bonito. Es como un tricerat. Está chiquito. Y el personaje que nos trae. A ver. Ahí está secando Mariano. Es Claire. ¡Ay! Salió volando. Ahí. Yo pensé que era a Uwe. Ahí está. Aquí ya lo tiene Mariano. Vean. Aquí está. Y les vamos a hacer una toma para que ustedes vean pues todos los dinosaurios. Cómo están los personajes. Igual tiene movimiento en los brazos, en las piernas. Realmente sí están muy pequeñitos. El detalle de los rostros pues se ven bien. Pero no están así como que muy, muy perfeccionados. Bastante bien iría yo para su tamaño. Así que. Igual están muy bonitos. Ya habíamos abierto la otra caja. Así que. Las otras cajitas. Pensé que el barrio no sabría la boca. No, no abre la boca. Así que pueden ver los videos, compararnos, escribirnos un comentario. Y les paso el dato. Nosotros lo compramos en Amazon pero también nos pueden encontrar en los super. La verdad está bastante económica. Están muy padres. ¿Qué les pareció? ¿Están bonitos? Sí, están muy bonitos. ¿Sí? Ok, pues ahí está. Ahí les pasamos el dato de parte de los muestras. Cuando esté grande yo me voy a comprar. Perfectísimo. Y por último quiero mostrarles, miren, esta caja de Kinko Pop que nos compramos. Vean. Este es del Biologo David que también colecciona un post. Está padrísima. Y este trae el póster de la película. Entonces no, está padrísimo. No lo voy a sacar de la caja. Les voy a tomar un videíto porque no quiero echarlo a perder. Entonces es como que de su colección privada. Se lo dejamos prestado un ratito. Pero pues la verdad es que está muy padre. Y sí queríamos acostárselos. Así que ya saben. No me gusta esto. ¿De qué estás viendo? ¿Te lo estás comiendo? ¡Oh! ¿Qué estás comiendo? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver conmigo? Ahí está. Amigos, pues si les gusta este video, les recuerdo sus me gustas. Con eso apoyan muchísimo a nuestro canal. Si es primera vez que nos ven, nos invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajito. Nos encuentran como EnvenusPlanet y como Mariposas Medios. Yo soy la Biologa Yara. Hoy me acompañó Mariam Beche. Vean, los niños están entretenidísimos aquí jugando. Nos vemos muy pronto. Y recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta. Adiós. Bye.